Tiene un intro de 30 minutos Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quise ganarte mi vida Que la vivieras con mi no Quise motivar tu vida Quise motivar tu miento Quise con nuestros motivos Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Y como ya no la alcanzo Ahí la dejamos Es todo